Hace unos meses atrás, yo estaba revisando mis archivos de fotos, videos y todo eso. Y me di cuenta que nosotros, mi familia, y yo, me gusta tirar muchas fotos, muchos videos, a todo. Yo tengo videos y fotos de todo, todo. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo debo hacer esto. Vamos a empezar, yo voy a empezar a hacer, semanalmente, un resumen de todo lo que pasa con nosotros, con los niños principalmente. Porque hay muchas cosas que se nos escapan, muchas cosas que se van en la mañana, en el día. Y uno no se acuerda ni nada. Y si, como yo, ya siempre tengo una cámara arriba, yo voy a hacerle como un resumen. Y lo voy a hacer semanal. Bueno, toda la semana voy a subir un videíto corto, unos 10 minutos, 8 minutos, no sé el tiempo, que sea prudente. Y en este video, toda la semana va a salir todo lo que hacemos en la semana. Todo lo que pasa en la semana con los niños, todo lo que ellos hacen, no hacen, cuando hacen la tarea, cuando, ¿sabes? Pero un resumen, va a ser algo corto, para que no se aburran ellos mismos, para que ellos vean toda la semana lo que ellos hacen. Pero vamos a empezar desde que ellos nacieron. Vamos a empezar con su nacimiento. Ustedes saben que yo me casé con Katherine en el 2008. Tuve una huelga muy bonita. Luego pasó un año y algo, quedamos embarazados de Bermarín. Luego de Daniel. Luego salimos a pasear muchísimo. Los niños empezaron el colegio. Pero todo lo que esté pasando, ustedes lo van a ver aquí. Y yo voy a empezar este, con un resumen de lo que ha pasado desde que nacieron los niños, hasta ahora. Va a ser breve, así que pongan atención. Y voy a tener más fotos que videos, para que sea más rápido y así podamos llegar, ponernos el día. Desde que nací Bermarín y todo lo demás. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si les gustó el video denle like, compártanlo y nos vemos la próxima semana con más de las aventuras de PC Daniel.